¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Iliana Lisbeth Hernández Salas, mi compañero Novia Ramírez Ibarra y yo somos estudiantes de la carrera de Ingeniería Industrial en la modalidad de Educación a Distancia en el Instituto Tecnológico de Tijuana. Nosotros vamos a presentarles un tema que se llama Controles y Tableros de la materia de Ergonomía. Conceptos de tableros. Conjunto de indicadores cuyo seguimiento y evaluación periódica permitirá contar con un mayor conocimiento de la situación de su empresa o sector apoyándose en nuevas tecnologías informativas. Se refiere a los indicadores que a través de su seguimiento y control periódico facilitan la información esencial de la empresa. Clasificación de tableros. Tableros de advertencia, representaciones figurativas, representaciones alfanuméricas, tableros para lectura cualitativa, tableros para lectura de verificación, tableros para posición y seguimiento y tableros para escalas cualitativas. Representaciones figurativas. En este estudio nos vamos a limitar a las representaciones figurativas y tableros visuales, ya que debemos destacar las directrices del organismo estadounidense, OSHA, que se puede aplicar a estos tableros de representación de figuras. Tableros visuales. Con el tablero analógico, el operario tiene que interpretar la información de la posición e inclinación de una figura en una pantalla. o de cualquier otra indicación analógica. El tablero digital presenta la información directamente en números. Representaciones figurativas o símbolos. La señalización es un aspecto de mucha importancia en la seguridad e higiene en general. Algunas de estas señales, aparte de indicar información, pueden salvar vidas de la gente en el trabajo y es por eso que es de mucha importancia el estudio de este tipo de señalización. Importancia de la señalización en los lugares de trabajo. Su principal objetivo es que el usuario identifique dentro de la industria cada lugar y sus características de peligro o normas a seguir para evitar accidentes. Estos tableros pueden ser de evacuación o de emergencia. Señales contra incendio, señales de prohibición, utilización de equipo y máquinas, entre otras. Peligro. El color rojo muestra peligro de muerte. Se utiliza para prohibir acciones específicas. Es usado también para señalar equipo para el combate de incendios. Cuidado. Color amarillo. Muestra que existe un peligro menor que puede ocasionar pequeñas lesiones. Se emplea cuando no hay peligro de muerte. Advertencia naranja. La existencia de un riesgo mayor que pequeñas lesiones. También es usado para delimitar áreas. Seguridad verde. Muestra señales de evacuación, zonas de seguridad y de primeros auxilios e instrucciones generales sobre la seguridad. Hi, everyone. My name is Noel Ramírez Ibarra. And the second part of this presentation, we're going to use Medtronic Company as an example to apply the Occupational Safety and Health Administration regulation as how we apply these regulations to a company, in this case, a medical equipment industry. It says, in the medical industry, Medtronic Company stands out for its quality in the design of catheters and to which we are going to apply Occupational Safety and Health Administration regulations. We can see what a catheter is and where it has to be in the heart. Okay. And now in the next one, we see the machinery to produce these catheters. We can see right here, this machinery, and once the catheter is out of this machinery, personnel from this medical company has to apply some compressed air to these needles in order to avoid any kind of particle that can be in this product and to produce quality products. Okay. Okay. Compressed air equipment, and the title is air receivers. In this kind of air receivers, we can see this regulation number, 1910.169B3 and 1. This regulation says, every air receiver shall be equipped with an indicating pressure gauge so located as to be readily visible and with one or more spring-loaded safety valves. The total relieving capacity of such safety valves shall be such as to prevent pressure in the receiver from exceeding the maximum allowable working pressure of the receiver by more than 10%. We see here the receivers, and we see the pressure gauge. We don't see where it can exceed that 10% because all this receiver, we can see it's up to one point. Okay. So maybe it should have a red mark here where it says it's overloaded, but in this case, it doesn't have it. But the regulation is typically has to have a gauge, and here we see the gauge. We pass to the next regulation. It says compressed air equipment. It's in the same kind of equipment, but it's another rule, or the 3, by the same 1910.169 rule, part B3, and this one is 3. And it says safety appliance, such as safety valves, indicating devices, and controlling devices shall be constructed, located, and installed so that they cannot be readily rendered inoperative by any means, including the elements. So here we can see this control box. It has a pressure gauge, and it has some different kind of buttons. These buttons may be to allow more pressure. And some buttons to start and stop this air receiver. So we have a red light, too. Maybe that indicates that it's overloaded, but this is kind of control to use in the air receivers, such as the rule says. For the eye protection, same rule, 1910. It's on point 13382. It says the employer shall ensure that each affected employee uses eye protection that provides eye protection when there is a hazard from flying objects. Detachable size protectors are clip-on or clip-on should be on slide-on side shields, meaning the pertinent requirements of this section are acceptable. Why we use eye protection? Why we use eye protection? Because in this same industry, on the catheters, once these products come out from the machinery, we have to use air compress to clean up the, as we said, the product for quality control. And, of course, we have to use, by rule, eye protection. And here we see a sign, a board, where we can see a human face with some lens. And it says, eye protection must be worn in this area. Eye accidents. In this company, Medtronics, there are areas that they handle some chemicals. So, for this Department of Chemical Usage, or Handling Chemicals, there's a regulation, it's 1910.151c. It says, where the eyes or body of any person may be exposed to injuries, coercive materials, suitable facilities for quick drenching or flushing of the eyes and body, shall be provided within the worker area for immediate emergency use. Okay. Here we see in this image what they're supposed to be in an area where chemicals are handled. And these are the boards to identify these emergency, what is, emergency mechanisms to dry off the chemicals or to flush your eyes. So, this is Regulation 1910.151c from OSHA. Okay. Next one. First aid. In the same manner, if some person in this area have to be attended for first aid persons to be or to have capacity in the absence of an infirmary clinic or hospital in near proximity to the workplace, which is used for the treatment of all injured employees, a person or person shall be adequately trained to render first aid. Adequate first aid supplies shall be readily available. So, what this regulation tells us that if a person suffers an injury, there should be persons that will be trained in absence of an infirmary and to have a first aid supplies. And for this, we have this board to sign where this first aid kit is placed in. So, we have a fast approach to it to be used. Okay. So, this is 1910.176e, it says clearance limits, clearance signs to warn off clearance limits shall be provided. In this case, in this case, we can see in this image that the height of these stacked materials are protected by these, what are these, some cells. And in this other image, we can see, we have a sign here, it's a maximum cargo or maximum capacity for weight. And we have this delimitation of the floor where the forklift passes through with some yellow tape. And here we have a board assigned to clearance fits right here. We didn't put nothing so that this clearance should be should be put by the by depending on the height of the warehouse. So, that's why it doesn't have nothing because it depends on how tall or the height will be in the warehouse, you're going to use the forklift. So, that's on the person, the supervising person that's in charge of this clearance. So, we continue in Spanish now. So, the conclusion, it says, the finality of the signalization is to call attention to situations of risk of a rapid and easily comprehensible, but no substituting medidas preventive. Obviously, we just want to call it for signals and controls. And here we have different types of signals. Like, for example, it can be caught by explosives, electricity, gas, temperature, etc. Estos son los diferentes tipos de controles que se utilizan. Primeramente, es como señales, ¿no? Para controlar que cuando, por ejemplo, entres a un lugar definido que tienes que usar lentes, pues hay que usar lentes. Es el control, ¿no? La medida de control para operar ciertas maquinarias con cierto tipo de equipo. También dice que la falta de señalización de seguridad incrementa el riesgo en la medida en que priva al trabajador de la más elemental información sobre el riesgo y la manera de evitarlo. Que era lo que mirábamos en la lámina pasada. Que debe de estar señalizado el camino por donde los montacargas pueden pasar. Y para que el personal también evite o controle su camino sobre el piso o sobre la superficie donde va a rodar el montacargas. Aquí en este caso, pues no se ve señalizado por ningún lado. No hay señalamiento, no hay controles. Entonces, tanto el montacarguista como el peatón, pues caminan por donde sea. Por donde, por todos lados vaya. Y se pueden provocar accidentes. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Los trabajadores y trabajadoras deberán recibir formación específica para conocer el significado de las señales y los comportamientos generales o específicos que deben adaptarse en función de los tableros y controles. O sea que, no cualquier persona puede llegar a operar una máquina si no conoce los controles porque puede provocar un accidente. Entonces, ¿qué significa? Que cada persona que va a controlar o va a utilizar controles y señalamientos debe estar capacitada en esos controles. Y obviamente, el que va a poner los señalamientos debe estar capacitado para saber cómo, cuándo y dónde poner esos señalamientos. Bien, por nuestra parte es todo y muchas gracias. Bien, por nuestra parte es todo y muchas gracias.